Baila si conoces el tren Lloras nene, lloras, lloras Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Berreo supremo nivel de tu culo Me llamas a las 6 pa fumarte traje hate Suscente los pecados que te quiero cometer Tu textura sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Mis condiciones enamoradas Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamuela, 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 mamuela ¿Dónde está la mujer soltera? Rap, caliente Quiero que lo mandan las chicas independientes Vuelta y boom Defende Vaya, te imagino bien que vos es diferente Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada, nada de nada